¿Y cómo es ser futuro papá? No lo sé. No, bueno, estoy... Sí, estoy muy... Muchas preguntas, sin duda. Vamos para contestarte. Lo que me dijo es que las preguntas nunca se acaban, que van cambiando. Nunca se terminan las preguntas, es verdad. Los que te dicen dormí, pero no tiene sentido porque... No es que si dormís ahora, después... No, no, felices. Practicando dormir, en realidad. Claro. No sé, con muchas ganas de... Lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé, desde el momento que nos enteramos. Es como más compleja la emoción, porque se mezcla todo. La felicidad con el miedo, con la incertidumbre. Así que desde ese lugar, disfrutándolo. Por suerte, estamos en un gran momento los dos. Confiar también en eso, que están las cosas muy sincronizadas para que pase de esta manera. Qué buena. Así que disfrutándolo. Y tu paso...